Muy buenos días amigos, buenos días, estamos acá en un nuevo video, así que muy buenos días Mari Hola, buenos días amigos, estamos en esta casa muy bonita, pues gracias a Dios Estamos aquí trabajando, verdad, y con la bendición de Dios siempre Estamos en la casa de Doña Olivia, les cuento pues, estamos muy contentos porque el día de ayer Ya por el día de hoy, acá sí queda terminado el primer cuarto Hoy queda terminado Hoy queda terminado el primer cuarto y continúa con el segundo Ya para mañana se termina Claro, bueno, díganme, pues dónde estamos, aquí en la casa de Doña Olivia Ustedes fíjense que, gracias a Dios, pues ya se está poniendo el piso cerámico Y acá pues, se le terminó de poner el bloc hasta arriba Ahí, hasta se repelló de una vez Pues vamos a un recorrido por acá, pero sin antes, vamos a buscar al lado Ahí está, ahí se mira claro Vamos a saludar a Doña Olivia, buenos días Doña Olivia Buenos días ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, intento Qué bueno Está usando sus caitillos, miren No tiene que andar descansa Doña Olivia Porque a usted le hace Las personas han comentado mucho Y dicen que Doña Olivia, pues No puede andar así descansa Porque el frío puede latir Y la humedad le hace mal Claro, vieron, algo tan importante que veo Es que hoy, miren Ya casi no utiliza eso Ya, hoy más que todo se estufa Doña Olivia Sí O sea que hoy sí se está cuidando Ajá Qué bueno Qué bueno, me alegra Pues, hoy estamos acá Pero trabajando en lleno Porque ya tenemos el albañil Ahorita vamos a enfocarles ahí Cómo va ese trabajo tan bonito Que estoy enamorado Cómo va quedando el piso De la casa de Doña Olivia Ah, que sí Doña Olivia Sí Está bonito Está bonito Decía ella Pablo, pero solo va a ser ahí adentro O aquí afuera también En la cocinita Yo le digo En toda la casa Entonces Oh, me dice Qué bueno Qué bonito va a quedar entonces Nunca se imaginó Ella, miren Añales de vivir en esta casita Y incluso estaba más peor Pero últimamente se la habían arreglado Creo que unos hermanos de la iglesia ¿Verdad, Doña Olivia? Sí Y hoy Pues Una de blog Completita Muy bonita Y eso pues Es un motivo de estar muy contento ¿Verdad, Doña Olivia? Sí Contento Ajá Miren Estoy viendo algo allá Vamos a enfocarlo Aquí tiene el pollo Listo para el almuerzo Para vender Creo, miren Tiene su manojo De 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 Quilete Bien Verde Bien Bien Verde está Con eso desayunamos también nosotros Con dos quetzalitos Desayunamos No bien Porque a dos dan el El manojito Y queda uno bien llenito Talenta de ellos Tartilla tras tarte Tartilla con chile Oh Mejor ya no hablemos de eso Porque me va a dar más hambre No es que el caldito con chile Va que rico Bueno Vamos a hacer algo Ahorita que nos acordamos Quiero contarles que Le mandaron un regalón A doña Olivia ¿Lo quiere en caja o sin caja? Sin caja Le mandaron un regalón A doña Olivia Segurito Ahorita va a agarrar Para la nueva Comprar Doña Olivia Usted nunca sale al pueblo Va solo por aquí No, no, yo no Aquí No sé cuántos años Ni voy a suerte Solo la Pero cuando la llevamos ¿Sola a él? Solamente No hay solo por aquí Ahorita cuando él le entra a María Ya no casi No hay para bien Ni la pena Un franco para aquí Es cierto Pues mira doña Olivia Que Le mandaron un regalón No lo mira Lo vamos a ir a traer al carro Ahorita Nos alegra muchísimo Venir Aquí temprano del día Y alegrarle el día A doña Olivia Con esto Gracias a A las personas A nuestros fieles seguidores Que siempre pues Están apoyando A los diferentes casos Donde nosotros hemos Y seguimos grabando Así que Mari Tú sabes más Sobre el tema Así es Quiero agradecer A una persona Que le tiene mucho Pero mucho aprecio Y yo sé De verdad Que tal vez Al vernos A nosotros No nos entiende Porque ella solo habla el inglés Y casi no puede Oh No puede Ella no habla español Pero Dios bendiga A Nancy Desde Chicago Ella le mandó Un regalo En efectivo A doña Olivia Así doña Olivia Que de parte De Nancy Yo sé que Nuestra amiga La doctora Que es Tere Le va a explicar Que ya se lo entregamos Porque ella es la que le explica Ella es la que le traduce Uno Dos Tres Y cuatro Nancy Sus regalos Para doña Olivia Ya está entregado En sus manos Pues ella Sabrá Que hacer Con el ba Así es que muchas Pero muchas gracias A usted Le tiene mucho precio Ok Hi Nancy Hi Dígale Hi Nancy Thank you very much For my money Dígale Ok Gracias Nancy Acá doña Olivia Creo que le va a decir Unas palabras De agradecimiento Porque hoy No Bien Otra persona Le va a explicar A ella ¿Cómo es el nombre? Nancy 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 Gracias por este regalo Porque yo sé que este regalo No es fácil Y le agradezco mucho Que Lo que usted ha mandado Para este día Una mañana Le agradezco mucho Bastante Y que Dios le bendiga Ok 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 Nancy Muchas gracias Thank you Thank you Thank you Thank you Very much Bueno De verdad que nunca se imaginó Yo le dije esto Mar Si Siempre Hay sorpresitas Verdad Que le caen del cielo Si Porque de repente Verdad Hay personas que Se acuerdan de ella Y pues Imagínense Verdad Que Cuando alguien Le manda algo A alguien Es porque le piden Mucho aprecio Y Muchas gracias A ella a todos Porque Siempre piensan En doña Bolivia Claro No y ella De verdad lo necesita Porque Mira que es bien cuidadosa Con el dinero Yo no sé Cuántos días Le vaya a dilatar Este dinero Pero Si lo estima No es que Lo agarre Y ya lo vaya a terminar Bastante Ya Ahí Ahí Yo me salí Unos días Estoy De un De un Día De un Día De un Día Mira No me preguntan De un Día Siempre Me está Como Gran Cállate Y Ya me puso Dos ampollas Y De un Día De un Día Día Pero A menos Ahorita Le cayó De nuevo Gracias A Dios De verdad Eso me Estado Yo Me da Gastar Así Más El Dinero Que Si Cuesta Mucho Lo importante Que le Tire Para Muchos De Si Eso Me está De No Y Todavía Dicía Ay No Dios Mío Que Voy a Hacer Más Adelante Ya No Voy a Tener Dinero Decía Dios Pero Gracias A Dios Le Otra Vez Le De Mucho Saber Que Me Pongo Yo Saber Que Corazón Cuando Me Manten Yo No El Corazón No Es Duro Mire Usted No Yo Sé Que Este Dinero Cuesta Bastante No Es Así Nomás Que Venga Así Bueno De Verdad Que Que Dices Si Vamos A Una Vuelta A La Casa Porque Queremos Mostrarles Que Se Repelló Toda La Casa Por Dentro Y Por Fuera Así Que Amigos Gracias A Ustedes Pues Doña Olivia Hoy Va A Caminar A Todo Alrededor De Su Casa Sin Necesidad De Ensuciarse Los Pies De Lodo Cuando Ya Empiece La Época De La Lluvia Vamos Allí Ya Estuvo Miren Ustedes Gracias A La Hermana Juanita A Petición De Ella Dijo Que Había Que Repear Todo Todo Y Pues Aquí Está Mi Hermana Juanita Bueno Más Que Todo Ella También Que Fue La Que Colaboró Con La Banqueta Para Que Doña Olivia Camine Acá En Todo Alrededor De Su Casa Sin Necesidad De Ensuciarse Sus Pies Amar Si Miren Está Muy Bonito Me Quedó Su Casita Por Dentro Y Por Fuera Claro Así Que Como Decía Mari Por Dentro Y Por Fuera Quedó Después De Terminar Con El Piso Cerámico Pues Viene La Pintura Y La Idea Es Que Esta Casita La Vamos A Entregar Bien Pero Bien Bien Bonita Con Sus Detallitos Su Cocinita Todo Todo En Orden Gracias A Todos Ustedes Amigos Que Han Apoyado Y Han Aportado En Este Proyecto Nos Sigamos Para Allá Y Vamos Por Todo Parte De Atrás Y Sigue La Banqueta Hacia Allá Y Como Quien Dice Todo Listo Acá En La Época Del Invierno Nace Agua Se Pone Todo Feo Pero Hoy Doña Olivia Ya No Va A Sufrir De Todo Eso Gracias A Todos Ustedes Quienes Han Apoyado Este Proyecto Y Pues Mil Bendiciones Para Todos Vamos A dejar Este Video Por Acá Y Ahora Vamos A Enfocarles Cómo Va El Piso Cerámico Allá Dentro En El Siguiente Video Así Que Los Esperamos En El Próximo Video Hasta La Próxima Amigo